En medio del reforzamiento de medidas sanitarias, una baja de ventas e incertidumbre, familiares y comerciantes viven el repunte de contagios por COVID-19 en los alrededores de la Clínica 110 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde hasta ayer se reportaba 94% de ocupación en la unidad de cuidados intensivos. Los locatarios ubicados en las proximidades de este hospital afirman que sí se dan cuenta de este incremento al observar una mayor presencia de familiares de pacientes contagiados y por una disminución en sus ventas debido a que con el cierre de especialidades no se permite una gran afluencia en los alrededores. Luis Alberto Fuentes tiene una tienda de abarrotes frente a este hospital. Manifestó que desde hace 15 días comenzó a anotar las pláticas entre personal de salud sobre la gravedad por el incremento de la ocupación hospitalaria. Hemos vivido una etapa muy difícil realmente ahora con lo de la pandemia. Se empezó a reactivar nuevamente la economía más o menos a principios de julio porque empezaron a abrir las especialidades, pero ahora que se vino la tercera ola, obviamente volvieron a cerrar el área de especialidades y nos ha afectado bastante porque sí ha habido muchos casos de COVID. Principalmente está muy alarmante porque curiosamente se oyen aquí los rumores de los mismos enfermeros que ahorita está atacando mucho lo que viene siendo al personal de 30 años, menores de 30 años. También se da cuenta porque hay mayor presencia de familiares que buscan globos, popotes e insumos de limpieza para llevarlos a los pacientes contagiados. Como no hay opción de cerrar nuevamente, él decidió endurecer la exigencia del uso de cubrebocas y la aplicación de gel antibacterial entre sus clientes. Los familiares de los pacientes reportan incertidumbre porque no les dan informes, solo por correo electrónico y no les permiten estar en el sitio. Guadalupe Ortiz, por ejemplo, tiene a su papá internado desde el sábado y solo ha podido hablar con él por videollamada. En su comunicación, él le ha dicho que la unidad no tiene condiciones adecuadas para la atención. Que es insoportable, que está muy lleno, que no quiere estar allí, que se quiere salir. De hecho, no sé si podemos sacarlo porque podemos atenderlo en la casa mejor con oxígeno. De hecho, una media hermana comentó eso, que quería sacarlo para mejor atenderlo porque como que el que no está a gusto ahí está muy inquieto, no está a gusto ahí. Nos dice que no está bien la área, que quiere el agua, que no se la dan. Aseguró que a través del área de trabajo social, ellos deben suministrar varios insumos hasta agua, porque sus familiares manifiestan no contar ni con eso. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Fátima Aguilar.